Porque uno es mío Cabro igual la han pasado bien o no, loco Yo creo que hay escaleras de gente así de temprano Se han curado a la misma hora que yo Porque a la misma hora que ustedes se estaban curando Yo estaba curándome en el FU Pero tomé como nueve micros No, si llega Molina La que es Larre, la que es Larro, la que es Lurra Conchete un maje, bueno Roca, rola Socorro Roca No gusta vivir la vida más de mil por hora Vivimos la vida loca de día y de night Every day, every day, every day Socorro Roca No gusta vivir la vida más de mil por hora La vida loca de día y de night Every day, every day, every day Me siento tan loco Que cuando lo veo muy lejos Me gusta la vida agitada Saber que nadie recibió consejo Y me gusta caminar por la comuna Cantao tan loco que me caí de la cuna Rock and roll, hip hop Una buena rock and roll La enrola, no está igual Me gusta la calle, me gusta el alcohol Me gusta sonar pero más me gusta el rock Me gusta la mujer y follar como un cabrón Me gusta el dinero fácil y también el difícil Me gusta el locomovil, moto y también el bici Me gusta molestar Me gusta que le guste y que no le guste nada Rock, rock, rock ¡Estamos muy libres! Te motiva para seguir día a día entre las tuas vistas seguras. Son de guán, interpretación al manto, si tiene tiro es aquí hasta el canto. Camine pa' todos lados que aquí no estoy comprando, tantas putas mentiras que están hablando. Están soprando y yo analizando, si en la calle es independiente loco está mostrando. Lírica, verídica, música en bando. Son de sol, son de sol, son de sol, son de sol. Estoy conforme con este nuevo show. Nunca soy de sorte, paga dos pelis y me comporten, en la línea de la vida no se equivoquen. Sonos vayan mucho raro, la sensación, se empaquea todos, tenemos tenes fios. Se empaquea su despierta, de motor, de su fuerza, de cristal y apaga el teléfono. Y son, claro, los de chiquelarán, con pistas y más en bala, igual se crea. Sí, aquí no se pierde la idea, granea. Lute con el ritmo, vayos con tu cristalea, ponle el ritmo, sigamos con pisco. Cuando cae con mi bomba, este rap estiró a la redonda, este rap estiró a la redonda, este rap estiró un que se forma, en la pobla se nombra. Esto cae con mi bomba, este rap estiró a la redonda, este rap estiró un que se forma, en la pobla se nombra. Guardo un poco de silencio El ejecuto regresa a un nuevo comienzo Por último tema que refleja la tracera En esta corta trayectoria que he vivido la supera Fui el terror desde el principio y siempre lo supe Que en la baja clase contanía a los que no Que a los comerciales tengo el pico me chupen No me corren yo al decirlo en el micro y en tu cara Pero son modales que no aprendí en el colegio Solo malas juntas, la guerra cumplida Y me estima que un sueño no cambia el troco de sueño Todas aspiraciones a mi llevo del tiempo La ve como bomba Este rap estilo a la redonda Este rap estilo un pie se forma Que la pobla se rompa Baja atrás y ya lo deja en la cuerda floja Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, bueno cabrón, hermano Buenas noches a todas las minas Un sonido de exporta a la orquesta Si yo se acabo la fiesta Violin, quichotina, quinquila Esciente la adrenalina Las cuatro asesinas Mira el asunto Siempre voy a ser claro Y si con la vagas caro Disparo rapa Que malopa Caliente de bazooka Y contra dos no caducas Cuando cumplido decapito Ya no pido mis delitos Recuérdate el interés Aunque si me precipito Cual catástrofe de ser rompido Hoy por mi carácter de civil Un filtro de raza Mira que de casa Bajo un escritor Y con el contendor Hunter el cazador Reclanación de Jack el destribador Reclanación de Jack el destribador Guacho tiene un dilema Vengo aquí a hablar la verdad Por lograr en la ciudad No hay tu conexión Mira este guacho Viene en plata acá Con mi compadre en la silla Este guacho representa Mira lo que pasó Es loco Mira como improvisando Este guacho aquí conectando Mira este guacho aquí Estoy alucinando A lo mejor mucha es sorpresa De tu comando Pero este guacho aquí Viene igual improvisando Mira como baja clase Entiéndelo Este guacho representa Me dice mi hielo Te congelo con vestido Este guacho representa Mira para que da ni hilo Con el tiro Mira lo que pasa Mira este guacho en cancha Mira aquí estamos en la cancha Este guacho aquí desplaza A cualquier rara rapero Mira aquí lo que quiero Hermano aquí rapear Y de noche a la foto del mundo entero Mira no se canse el vero Pero soy un poco de la población Sarmiento Ponexión Mira este guacho Viene con la tensión Mira con la proyección Mira un poco más Este guacho de la población Igual Este guacho Este guacho Viene con la tu mental Negro Vas vacilando Ya no hay tú No te acuerdas tú Este guacho Viene aquí Vacilando Mira como mira Este guacho aquí Sin pira Mira como siente la saliva Falta un poco más De hierba Este guacho Tiene la Que caiga y la conciencia Mira este guacho aquí de amor No avanza Este guacho aquí no estamos en la plaza Este guacho aquí desplaza a cualquiera Por eso esta meta aquí es callequera y rapera Cantan manos la arriba Levanten la vida Somos hurricanos Policción Con el churri Santiago Este guacho representa Para tu bravo Mira me desabo Eso es lo que pasa hermano De improvisación Eso es lo que pasa hermano Sin pedir la inyección Mira somos cabros Bien puleto Este guacho Mira no tengo para que salir Mi talento es chileno Por eso soy un chileno Bien buen bueno Por eso este guacho representa Yo he jalado el tolueno Yo me acuerdo de hace tiempo Nueva el cuerpo Este guacho representa Aquí el pavimento Yeah Una improvisación Negro mambo que escuche Yeah 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 Ah Ok ya man Te aprendió la ganja Que yo en la caja vamos a flotar Preparando este prepaje Para poder regamofiar Desde la setenta Donde hay buena hierba Y los regamas Maneques de incierta Subiendo el nivel Preparando esta propuesta Para verlo a funcionar Sobre dentro mental Donando un gaña man Preparando el papelillo Para poder enrollar Subiendo el nivel Regamos fin de braver ¡Selad Diego! ¡Selad Diego! Toma eso ¿Quién me da vergüenza Queda que no envuelva a nadie Y que no vale la pena El último misterio Un nuevo proyecto Nacetea en la zona turbia Elogian insectos Palabras con acento Del terror de aquí Hacer viento Sentimental afuera Lo que hacemos Espera que dure En el tiempo Que tenga sentido Al aire Los tiros Nacero Para la pista De burro En el pecado Para talento Traemos lo que es muy esterno No sigo la canción Lo que recibo La pena que estoy En el tiempo Termina acabando Lo que es en serio Pero con eso no basta La trayectoria de esta frase No es gracia La pata Lo que tiene Seguro La plata Y ahora de que entiende Allí la bajaca Se aguanta Se manifiesta Una nueva conecta Directa Que venimos Inyecto la pena Directa Con Kiko De Cali Para eso estamos acá Que me quedaría atrás Se aguanta La baja Que se se le da la mano Hay talento necesario Por razón razón hermano Cuento del 2012 Muchos lo conocen Por el hecho de demostrar Lo que pasa en Poblac Lo que se viva en mis bar Los armientos con mis guachos Estos reconocidos Por el viejo curicano Esperamos todas manos Siempre firme por el logro No se reconoce La palabra Aguento al terror El último misterio Damos paso atrás de caerás Aguento al terror El último misterio Diferente a todos Aguento al terror Es el último misterio Nos damos paso atrás de caerás Al agujero Aguento al terror Esto se llama Quiero que los detienen en sí Esto se llama Mortal Kombat Nano Wings ¿Se escucha? ¿Sí? Mira De los mini 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 Máchamos a nivel que me amenazas Porque no te cansas Te deja en subeganza Que en la pasa Que en la pasa Que en la pasa Que en la pasa Sabe lo que pasa Se junta al gene Que en todo esto Con flow En su show Uno meívechican algo COU Que pasa cuando yo ako Avanza que mi bomba te comienza Ven aquí solo, yo controlo Molo, esto es un modo ¿Qué pasa con vos? Lolo, conmigo Soy Eneanejón, la voz de los feroz Chao Khan conmigo, usted me oye y se cagó ¿Qué pasó? Te asustaste porque te atacan No se relaja Creí saber de mí, yo no empecé con él la baja No, 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 no Mortal combate con tu calavera en la acera Pa' romper caras finas Suenando una bomba en tu salón Sienten la presión, expresión de un corazón Y no No existe el control, ni una explosión, ni un batallón Ni un perdigón a caer en este corazón Su misión, usar la fuerza, la razón Seguir quitándole a este pobre su ración Y después preguntar el porqué de su reacción Jamás entenderán que su aparicia es su prisión Y el cambio no existirá hasta que aprendan Y seguirá la melodía de esta disegación Mis niños lloran, al sol de este tema Se tapan con diario, mando su rincón y pena No hay condena, los líderes de la colmena Se alimentan de nosotros como la flor de las tierras No hay condena, los líderes de la colmena No hay condena, los líderes de la colmena No nos dejan vivir ni respirar ¿Hasta cuándo durará? Es quejará el sueño social No nos dejan Tener ni voz ni voto Político de mierda que al dinero eres de voto Siente Eslavos de la gente Y ya caerán Ya caerán Siente Eslavos de la gente Y ya caerán Ya caerán No hay perdón, no hay olvido Que nos hemos convertido Seré fugaces de Fante Dueños del planeta Cuenta su poder De forma secreta Hoy más que nunca Peces gordos deben ser casados Hablando de mundial Vieres y a cada estado Quieres saber verdad o te encuentras asustado Estrategia económica La serie está burlado Por un indignado Al igual que suyo ¡Muy! 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 Dando la cagada Pero igual le sigo rafiando hasta la mañana Seguimos ya con los claros de pana ¿Qué pasó mi pana? Toma seis de barraciada Esto es Sector Poniente 2013 Nosotros somos las pirañas Ustedes son los peces Conozco algunos inválidos Que mi música los enloquece Que de repente los hace moverse De mí están pendientes Porque he dado contra la corriente Terón aquí le mete 120 por las millas Vuelo sin semillas Hueso me un de gran casero estudio Mi barrio estoy en Molina Región del Maule Dile que no hable Que aquí con mi gente Sacamos aquí ya los metales Tengo aquí las liricales Pa' explotar yo toda mi mente Decirle a toda gente Que esto es de estos ponientes Es salir aquí, está aprendido Es de estos ponientes No importa lo que hagas Si mi flow es que no entiende ¿Quién te entiende? Con una mirada Todo no encuentro teata Yo soy el templo La carnada Calla, vaya donde vaya Mi mente prosperará Hace la batalla Que yo gano sin piedad Tengo el don de decir Si desistir o desistir Ilusión en el caso De tallarte y seguir Lo que yo ordeno No es pa' menos Si mi mente ante dos Te trae dos Yo te lo observo Menos pero lo sincero Soy la sangre del cordero Yo corro con tus barreras Hasta que quedes en cero Que hacha El baúl Tu métrica celestas Seleccionan tu ataúd Ya sentiste el abrigo Menetra en tu cabeza Como quieras tus oídos Es ruido y silencio Soy el bien del mar Un artista moderno Soy el DJ del tiempo Soy vida en la muerte Y muerte en la vida Nacionalizado con Menetra Soy el que me pasa Corremando la palabra Senta por eso Menetra con la guillita Que hace la panora Para la mina La mina Se creen en la mis vida Que pasa si monja YEEEAAA Tocura Sigoniga Psycron Nólogica Ideas Kaoniga Ponguja 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 Tocura Tocura Ponguja 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 De los que realmente valen, no por unos cuantos, te podías ser rivales, vive la vida tranquilo, afrontando realidades. De broca coche con el estilo, vacilando gijo con mi amigo, enrollando el vinilo, y así no más sigo. Y el que quiera detenerme, yo le digo chao, siga su camino, con el lápiz y el papel, yo me siento huerto. Y es por eso, que con esta letra yo te expreso, lo que sale de mi mente, lo que pienso, y así me mantengo oculto. En el antedrón, desde mi comienzo, rompeando en el cemento, el tiempo y la perseverancia me brindarán el talento. Con el cual poder decir que yo a esta cultura pertenezco, y que seguiré dando el esfuerzo y el aguante, el cual me hace enseguida adelante. Y hay que forzarme, y conche tu madre, la piada hasta cansarme. Yo, en la calle aprendí a compartir, por eso yo me quedo en la street, con los brocas bañando hasta el fin. My legs, the music, de mi cora va a seguir, en la calle aprendí a compartir. ¿Cuántos la viven, guay? Pidan, pidan, guay, pidan. ¿No hay pincel? ¿Se escucha bien igual o no? ¿Se escucha bien, conche tu madre? ¡Sí, conche tu madre! ¡Qué buena onda esta gente, conche tu madre! Esta se llama La Vivo Guay. Y es así. Vive la vida como vos que da, y la mía, ay, sigue igual. Los mismos amigos y muchos fuentes, ay, tranquilo conmigo, la la vivo bien guay. Ay, ay, guay, 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 no me voy a ando. Oh, 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 oh. ¿Cómo dice, bro? Oh, oh, oh. Yo abarco mucho de mi bar, nadie se libra. Estoy en el McLona, le sigo el cuarto de libra. Ya lo happy. Como Yanni, yo fin y su estilo hippie. Soy como Jim Morrison, intoxicado por la mano. Y me gusta estar contigo el fin de semana. Y darte besos por el cuello, Camila, tranquila y de la mano. No duro, loco, ni apuro, paso a la salsa. No, 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 no. No suena a guerra. Yo soy Winton y tu maquitos. Estoy en América, el guía. Soy de ese güey, soy la voz. Que no te para de rapear. Dile al mar y con piñera que pare de figurar. Y a pesar de todo, yo siempre la digo guay. Me discrimina porque zarpado tengo mi estilo fly. Mi pelapita, como vos queráis la mía. Le digo un pared de un valle a vacilar con baja clase en la calle. A ver qué es lo que sale. En unos buenos cristales se forma esta composición. Me vio sonando para los sectores de mi región. Y sobre un pombo no me escondo. La torrima que provoca gran asombro. En una base damos todo lo que somos. No pasa nada con pegarse en el hombro. Y así es como esto va la música. Contagiándose por toda la ciudad. Manera de redactar la realidad. En todo este evento, en todos lados. Pachos, escucha solo verdad. Oye, yo lo quiero con la pila. El gico no sale de ruina. Oye, que no opina. Lo que pasa en la vida y no caiga en la ruina. Si se junta en la quina y no se adorina. Oye, pole, oye, pole, 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 más estila. El ritmo de la calle de la población queda con la espina. Si se abre diente, eficiente, en el fist, independiente, ese fija. Fuemos los líricos típicos con su voz. Uno, dos, encendedor, pa' su flor y fumón. Aquí la cosa es distinta, yo lo observo de vista. Escritores se vienen. Si me más quedan los cinco. Es de máster, mi ritmo. De verdad, musicólogo. Pícate hip hop. Si se ha visto, a punto de registro, insisto. Muero por amor a la hip hop. Si me más quedan los cinco. Es de máster, mi ritmo. De verdad, musicólogo. Pícate hip hop. Si se ha visto, a punto de registro, insisto. Muero por amor a la hip hop. Si me más quedan los cinco. Es de máster, mi ritmo. De verdad, musicólogo. Pícate hip hop. Si se ha visto, a punto de registro, insisto. Muero por amor a la hip hop. Si me más quedan los cinco. Gia, 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 Gia. Buenas gracias. Terminamos el show. Gracias por ver el video. 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 Gracias.